Un ratito te contábamos que Lali Espósito lanzó su nuevo perfume y ahora vamos a hablar con algunos famosos que la acompañaron en este proyecto. Su compañera de elenco en solamente Bosangela Torres, que por supuesto y su novio Benjamín Amadeo nos cuentan los detalles. ¿Qué? ¿No podés renegar tanto? No, dale, dale, dale. Ya está, vamos con la nota por favor, Dira. ¿Contenta y apoyando a una amiga, Lali? Lali, no sabés lo que fue llegar, chicos, la tengo que querer mucho para haber venido, pero acá estamos, acá estamos apoyando el proyecto. Para perfumarte bien además. No, chicos, no sabés lo que es el olor, vos no leés si es el olor de Lali, viste cuando decís tipo, no sé, directamente vas, viste cuando lees algo y vas a esa persona. Bueno, el perfume es Lali, te juro, es muy Lali. Viviste todo el proceso, me imagino. Sí. ¿Y pudiste probando también con ella? Sí, fragancia. Yo soy medio queso para las cosas de cosmética, no estoy muy entrenado, pero lo que más le divirtió a Lali en este proceso fue armar la fragancia. Y entonces le mandaron una muestra, como te diga, de 30 distintos aromas, vino que no digo olor, no se puede decir olor. Y ella fue probando y fue armando, o sea, el perfume de Lali, la fragancia de Lali es una combinación de lo que ella quiso mostrar, poner, hacer oler, no sé cómo se dice. Así que la acompañé en ese proceso y ella estaba absolutamente fascinada. Ella es fanática de los splashes, de los perfumes, de las cremas, yo no entiendo nada, viste, veo que se pone y, no sé, me encanta porque es rico el olor. Pero ella estaba muy entusiasmada de hacer esto hace mucho tiempo. Aroma, fragancia, Lali exposto. Creo que Benjamín tiene que tener una charla seriamente con el señor Hernán, ¿no? No me importa. No te importa nada ya.